porque yo si le di un hijo y fue mi primer hijo que tuve le traje el bolillo para que se lo coma con para que se lo coma con el choco con el chocolate ese es su desayuno del día de hoy bien sabroso el chocolate que bueno bendito sea dios esta la dejaré para la lombra pues si para la lombra esta calientito esta calientito su bolillo bien suavecito 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 y con el chocolate este si esta bueno no si esta bien bueno muy bueno que esta un día me dice mi tía Térez quien te traje ese tenis le dijo Gerardo si tu lo conoces no ya lo conozco ni un Gerardo cuando el día que cocimos los frijoles hay en un bote que el bote se tirnó y ahorita se llevó la huella del peste no yo no me la lleve pues no de ustedes que se la robaron me la robaron se la robaron verdad hasta mis cosas me robaron también si no pues la pusiera a poner frijoles pero pues se le robaron la olla pues si se la robaron y el buen día de allí se cayó la piedra si no la pusiera a cocer frijoles pero se la robaron las chichas también no me gustan no me gustan no el que es de veneno no está muy sabrosas están sabrosas bien guisaditas también sabrosas esas esas chichas que dices tu esas de palma las de palma el que es el garambullo el que es el garambullo el que es el garambullo también está muy sabroso ahora si no ha levantado su cama ya otra vez la veo que la tiene levantadita pero con toda la lluvia que estuvo en la noche si se le alcanzó a mojar y como toda mojada esa cobija de abajo oiga no le veo la colchoneta donde está o que la colchoneta está allá afuera la tiene allá y la aventó por acá oiga acá se le va a llenar de espinas no hombre voy a creer que voy a creer que doña Josefina no cuida las de las cosas ya tiene acá la colchoneta aventada ay doña Josefina no hombre fíjate como tiene su colchoneta que le regalé allá aventada oiga ahí se va a llenar de espinas tiene la cruz y tiene el delantar aquí se le puse los clavos 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 no tiene clavos y que si los tiene no tiene por abajo del delantar no no sabe y luego dice que ahora que la quiere vender pues si la voy a vender si vendí el cuchillo conté más que no vende otra si no la cosa no me acuerdo a mi ahora si a mi se rey dice vendí el cuchillo conté más que no vende otra cosa dice ay que caray pero bueno que aquí tiene más cobijas nomás que se la van a mojar no tiene que se moja a ver usted no me quiere emprestar la de usted ¿cuál? esta ¿la cobija? si mire y esta lona también se la traje porque para que se cobije con los dos juntos la lona y el plástico y así no le pasa el agua esta se llama lona esa es la lona la silla es la lona esta cobija me la regalé un viejito ¿ah si? con él se la cobijaba ahora la bolsa me la regalé un don Felipe ¿ah don Felipe? ¿ah que don Felipe? ¿qué con él me la traje? ¿ah? oiga y luego usted dice que que se acabó el agua se acabó el se acabó el agua para lavar los trastes ¿verdad? si ok mire ahorita yo no me hago yo la cubeta mire le traje más agua para que lave sus trastes bueno pues gracias está limpia y bueno está para tomar también pero pero de este pero es mejor que tome de este mire porque aquella es agua de la llave y esta es purificada mire esta es para que tome esta sí es para que tome oiga hasta me cabe el agua no daba las oiga si se acabó las dos botellas que le traje ayer a mí sí me las traje híjole esta está bien apretada ¿está bien apretada? si mire y a ver no pues esta sí está buena pues está bien buena ¿y esa por qué la apretarán? ¿dónde la pondría? por ahí con esa no vaya a lavar atrás es para tomar esa chiquita es para tomar aquí está la estapé mire el rincón para que no mientan vago a los muchachos que son de traviesos mire ahí todavía tiene chocomile a mi chocomile me lo voy a tomar y luego ahora perdió la taza el otro día vi que es donde quedaría mi taza mire quiero vender también el molcajete a don Esperanza también quiere vender el molcajete que está bien pesado mire pues entonces usted quiere vender todo pero si quiere servir de viaje oh si oh ya tiene molcajete acá están otros vasos los tiran los muchachos son de traviesos no tiene más vasos mire tengo más vasos mire oh ya se quedó esa cubeta se caen se caen se caen no pues ahora si ya vi que tiene molcajete pensé que eran mentiras ya vi que si lo tiene tengo mi molcajete no lo venda es para que haga la salsa y luego nomás para regalarlo para darlo bien barato por ahí ay pues si para los amigados también los vasos pues se chabra porque usted también pongase a pensar también esta colcha mi tía teresa compró un rebuzo de estos rollitos cuestan dos millones de pesos dos millones y luego fíjese fíjese que fíjese que no ha que no ha que no ha que no ha vendido esas cucharitas las voy a vender porque se van a tostar con el sol yo si las voy a vender esas si véndelas las cucharas si tanto tenedor porque quiere tanto tenedor viejo esas si véndelas echarle así una bolsita y así véndelas pero las cobijas cobertores molcajetes no los venda menos los plásticos estos porque estos son los kilomeras que le tajan el agua esa cobija me la regalaron los de la flecha va a acabar más de un año que me la dieron o si esa esos plásticos miren mi muchacho se fue para el norte Vicente entonces mi tía teresa lo panchaba y lo lavaba la ropa o si luego venían y me inventaron aquí la basura también la basura acá fueron tres ahí viene alta basura donde vienen y la avientan porque no es suya su basura esa no es mía yo pensaba que era suya hay una señora que vive ahí enfrente de Keca que dice usted la mamá de Juan no no conozco yo a nadie entonces Keca cuando se vino ya estaba ahí la ladrillera o esta un viejo de los puercos quería comprar ahí pero le falló porque estaban los tubos del agua entonces era ese tubo de ese rincón los martín cose aquí sus frijoles pero no aventaban pedradas con los muchachos de enfrente pues no sé cuando si algún día avientan pedradas tápese con esa lámina porque no le vayan a pegar en la cabeza ah pues no porque si no más le pegan en la cabeza si están aventando pedradas usted acuéstese y póngase esa lámina arriba de la cabeza ahí sentadita y póngase la lámina arriba para que se proteja y ese árbol es de don Pastur no sé esa tuna está verde todavía no se ha madurado no está tan verde ay yo ya llené bendito si ves que ya llenó oiga 15 colmenas se atregan toda la chucha no ha ganado la chucha